Esto tenía que pasar, será mejor que se lo contemos. Aún no está lista. ¿Lista para qué? ¿Qué es esa mierda? Esa boca. Sí, esa boca. Lo siento. Pero es que tenéis literalmente esqueletos en el armario. O al menos una especie de calavera de plata. No, creo que no estoy preparado. ¿En serio? Nate, es hora de contárselo. Eso, ya es hora. Espera, ¿qué es lo que me tenéis que contar? Es una cría. Es mayor que Sam y tú cuando os metisteis en esto. Eso es diferente y lo sabes. A ver, si os metisteis en líos chungos, no pasa nada. Pero ya soy lo bastante mayor para saberlo, ¿vale? ¿Bastante mayor? ¿Cuántos años tienes? Qué gracioso. ¿Mamá? Muy bien. Bueno, a ver... Para mí todo empezó cuando este... ...hombretón me llamó diciéndome que tenía un hallazgo histórico. Tenía pinta de ser un timador. Sí, un timador guapo. No, ni siquiera nos habíamos visto. Pero ya lo sabía. Lo sabía. Así que me sueltas y me financias el viaje. Te conseguiré el ataúd de ser Francis Drake. Y que conste que cumplí mi parte. Sí, y también os conseguiste unos piratas, Sintonesios. No, venga ya. Aquello no fue culpa mía. A ver, chicos, parad. Me estáis diciendo que os atacaron piratas... ...después de encontrar el ataúd de ser Francis Drake. ¿Es eso? Sí, eso, eso es. Y una mierda. Esa boca. Porras. Mejor. Muy bien, podéis seguir. ¿Sabes qué? El sol está alto. El barco está listo y el viento acompaña. ¿Quieres conocer la historia? Hagámonos a la mar. Vamos. Espera, ¿qué pinta tenía Francis Drake? ¿Era asqueroso? En realidad no estaba allí. Sí, solo su diario con un mapa de El Dorado. La ciudad de oro. Bueno, esa es la leyenda. Al final solo era una estatua. Una estatua maldita. ¿En serio? Sí, en serio. Pero ya llegaremos a eso. El mapa nos condujo a las profundidades de El Dorado. El Dorado. La ciudad de oro. 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 La ciudad de oro.